bienvenidos a nuestra terraza de ópera está viendo una cara conocida a la izquierda o a la derecha según estén ustedes mirando que no es otra que la de nieves herrero periodista escritora 10 libros este es el décimo bienvenido a la terraza muchísimas gracias me hace muchísima ilusión como sabes constantino un beso enorme a todas las personas que nos están viendo fíjate que tengo en la mano este pequeño volumen que se llama el joyero de la reina a mí cuando me hablaste del joyero de la reina teniendo en cuenta que se me habrá quedado anticuado porque estamos en segunda edición sí 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 ya la segunda costan mucha la verdad que la gente pues se ha ido a las librerías y están los libreros muy contentos con la aceptación del libro así que muy bien muy bien decía el eslogan que una joya es para siempre pero dices tú incluso más el amor pasa las joyas permanecen tremendo no bueno en el caso de victoria eugenia porque afortunadamente tenemos evidencias de que el amor no siempre pasa pero en el caso de victoria eugenia que es en quien yo me centro realmente el amor con el que se casó con alfonso 13 pasó es más se fue convirtiendo en las joyas iban creciendo a medida que ese desamor iba también iba también creciendo en la relación de los dos y hasta el final de sus días que es cuando ya está a punto de morir alfonso 13 no vuelven a verse y ahí cuando se cogen de la mano en el momento final cuando él está a punto de morir yo creo que ya todo el pasado se borró y volvió otra vez esa relación que que tenían y que era es de los vamos los dos fueron de los pocos reyes que se casaron por por amor pero las joyas siempre permanecen van pasando de mano en mano nos pasa igual en la familia las joyas pequeñitas grandes que podamos tener familiares van pasando de padres a hijos y que deciros de la familia real que las joyas de pasar de victoria eugenia fue pasando a maría de las mercedes a la mujer de su hijo don juan maría de las mercedes se lo pasó a la reina sofía la reina sofía a la reina leticia las joyas de victoria eugenia hoy las tiene la reina leticia fíjate que vamos a hablar mucho de victoria eugenia seguro porque en el eje central de un libro ya les adelanto que tiene mucha lectura que tiene mucha documentación que se gestó en pandemia que yo creo que a nieves que no es muy joyera la ayudó también a identificarse con las joyas mi pregunta es que necesitabas alguna joya cuando te ponías a escribir algún anillo algún collar algo que tuvieras cerca que fuera como un referente a la hora de teclear pues mira tienes toda la razón si sacaba las un collar que tenía mi madre y que al final lo he heredado yo de perlas me lo ponía gente como si fuera una reina yo creo que cada uno a su manera y a su estilo las joyas nos dan fuerza es verdad como dice ramiro garcía en sorena que las joyas hacen bellas a quienes no lo son y refuerzan el don a quienes tienen pues una belleza no entonces sí que la joya te empodera y te da te sitúa te sitúa en una reunión no te sitúa al lugar que vayas no las joyas que como las de victoria eugenia que eran muy buenas pues la situaban como reina de españa ella constantemente reivindicaba que era la reina de españa la última reina de españa en ese momento y no quería ser que con ella acabara la monarquía y por eso estuvo peleando para que regresara una vez que acabó la guerra civil para que regresara la la corona españa ella ella trabajó mucho en la sombra para para conseguirlo es cosas muy rápidas acabamos de citar el final del rey alfonso 13 final de la reina de victoria eugenia ella hasta el punto que en sus últimos días pide tener esas joyas cerca tocarlas la joya tenía un punto en ese momento de mágico incluso de curativo sí sí totalmente las joyas para victoria eugenia eran su fuerza eran su energía eran hasta su vitalidad y cuando ya estaba ya muy malita mandaba que le sacaran las joyas de su joyero las tocaba 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 a los brillantes tocaba las perlas tocaba pues sus esmeraldas sus rubíes sus zafiros y dicen que de repente volvía a coger energía o sea que para ella sí que tenían un efecto curativo un efecto tipo talismán las joyas sí eso es que por lo tanto transmite más de lo que aparentan por decirlo de alguna manera parece que en este caso se convertía en realidad hace de reconocer que cuando miro serrano me contó voy a escribir el joyero de la reina yo pensé en la cajita pensé en un joyero no pensé en garcía en sorena no lo acabas de nombrar danos un titular de qué supuso en esa relación el joyero y la reina pues ramiro garcía en sorena que era igual de edad que ella o sea se conocieron los dos con 18 años cuando ella se iba a casar y él le lleva la tiara de flor de lis que es la que vemos aquí es esta tiara que fue el inicio de la relación entre su joyero y ella mira ramiro era podemos decir su uno de sus más leales servidores era su hombre de confianza era con el que podía hablar en otro idioma y entenderse con él pues hablaban en inglés o hablaban en francés y se entendía perfectamente con él cuando ella recién llegada a españa es que no conocía el español y sin embargo con él pues se podía entender perfectamente ramiro hablaba idiomas y lo más bonito es que yo creo que los dos fueron envejeciendo juntos él y la pudo contagiar de ese amor que sentía por las por las joyas y a medida que él iba explicando pues de dónde venían las joyas que ya tenía le empieza a contar la historia de las reinas de españa y entonces ella poco a poco se van dando cuenta de que es muy difícil ser reina y ser feliz y entonces él la recomienda que vaya al museo del prado se va con su dama inglesa lady william cecil a ver ese museo y ver esas joyas que llevan las reinas y se da cuenta que todas las reinas tienen un halo de tristeza en todas las pinturas que se pueden observar en el prado y bueno pues ella de alguna forma pensó que era complicadísimo ser reina y ser feliz y sin embargo las joyas lo que hacían era darte esa fortaleza que en el día a día también los reyes flaquean y bueno en este caso a la reina las joyas le daban le daban la seguridad que a lo mejor no tenía por dentro alguna de las fotos del interior te das cuenta que las joyas para ella eran importantísimas es que significaban muchos es que se lo llegaba a poner todo como estás viendo aquí a la vez incluso todo a la vez no iba sobrecargada diría yo un poquito la peregrina vamos a desfacer un entuerto dicen que la joya más valiosa del mundo la famosa peregrina pero es que la falsa y más que falsa no era la peregrina o sea que era una joya muy bonita es la la probablemente de las perlas 34 perlas más importantes que pueda tener el joyero de cualquier reina en el mundo porque tiene un tamaño importante es una perla natural cogida a pulmón en panamá y la procedencia es la misma pero el apellido peregrina la tiene la tenía richard barton de hecho en la puja cuando se subastó esa perla la reina victoria eugenia mandó a su nieto alfonso de borbón a que él pujara también y entonces bueno llegó tan alto tan alto el precio que tuvo que renunciar al france de borbón a seguir pujando entonces richard barton se hizo con la peregrina que luego se le ha perdido la pista se cree que la tiene un jeque árabe porque se volvió a vender cuando muere elizabeth taylor pues sale a subasta y la compra una persona anónima que se cree que es un jeque árabe bueno pues ella victoria eugenia con ese carácter que tenía para no dar su brazo a torcer al día siguiente de la de la subasta sabiendo que ya ella no la iba a tener en el joyero español en el joyero real lo que hace es salir le hizo mandar al duque de alba que hiciera una rueda de prensa diciendo que la auténtica peregrina la tenía ella y que esa que se había subastado no era la peregrina ella hasta el final de sus días incluso en el testamento en ese codicilo testamentario dice la peregrina o sea que sigue que sigue llamando peregrina a esa perla que le regaló alfonso 13 por su boda no entonces el rey le dijo que era la peregrina y ella siguió diciendo que era la peregrina por no quitar la palabra al rey ahora richard barton tipo test nos tenemos que marchar pero si necesito que me cuentes qué opina la reina leticia actual que supongo que ha heredado el joyero uno de las joyas de pasar dos ella tiene alguna joya digamos preferida tres se ha puesto la peregrina venga tres titulares rápidos la reina leticia sí que se ha puesto ya él ha cogido el joyero de la reina victoria eugenia esas joyas de pasar se le ha puesto en momentos puntuales por ejemplo constantino se le ha puesto después del 1 o el 12 de octubre el día de la hispanidad ella salió vestida de gris y con la joya que era bueno pues ese broche de brillantes con una perla del que de del que colgaba la peregrina la supuesta peregrina se la puso reivindicando la institución y de dónde venía ella y de dónde viene la familia real y luego tres si se pone se pone de forma muy puntual no no sé no es muy de ponerse joyas la reina leticia pero las que se pone son fundamentales no es una reina recargada pero si es una reina que le da sentido le da mensajes cada vez que se pone alguna de las joyas de pasar nos manda mensajes y su preferida son unos pendientes redondos de brillantes rodeados de brillantes más pequeñitos que eran de victoria eugenia y que se los pone ella que hacen juego con un collar de chatones que era muy largo y que hoy nuestras reinas las lleva lo llevan más corto no no lo llevan tan largo como como lo lucía victoria eugenia ahora la que no se quita medición es el anillo de karen halak no el que le regalaron sus sus hijas sus hijas sí bueno ya sabes que a veces uno lleva encima aquello que aprecias que sabes que te lo han regalado con afecto y con cariño y en este caso la reina sabe que más afecto que el que tuvieron sus hijas regalándole el anillo es imposible entonces se lo pone mucho y yo lo entiendo es que las joyas nos recuerdan que hay gente que nos quiere que hay personas que nos aman y bueno es una forma de recordarlo no y también te digo que hay joyas envenenadas como le pasaba a victoria eugenia que a veces se tapan las infidelidades regalando joyones igual el rey en alguna ocasión su esposo digo de victoria eugenia lo hizo y le regaló alguna joya precisamente en esa tesitura el amor pasa las joyas permanecen esta es la historia de españa contada como siempre de manera magistral deliciosa por alguien que se lo curra y se lo prepara con el collar de perlas de su madre ayudándola a poder decir que gracias por guardarme el secreto durante tantos años porque tú sabías que esto estaba en mi cabeza desde hace muchos años sabes que ha costado llegar hasta aquí y te agradezco es que siempre estés ahí guardando secretos que esto dice mucho de ti constantino bueno negro serrero el joyero de la reina si quieren empezar la peregrinación se lo van a beber en nada aunque le ha salido prácticamente una enciclopedia ilustriada del mundo de las joyas y de españa gracias herrero y buen día buen día pero dejas decirte una frase final las joyas nos hacen olvidar el lado oscuro de la vida esto lo decía victoria eugenia un beso un beso ese lado oscuro de la vida es el que vamos a buscar ahora no se vayan que nosotros seguimos aquí en nuestra terraza en la plaza de ópera y